Pero imaginen, imaginen que ustedes mismos visten a la vieja usanza, que ustedes mismos andan las viñas trabajando con herramientas más simples, pisando la uva, cargando los racimos en cestos de cuero que las mulas llevarán después. Pues imaginen una vieja casa de finca y vean ahí su horno de barro, su aljime, su noble parral, carruajes de altas ruedas marchando a la pequeña bodega, hecha de adubones, de barro y paja con techos de caña. Entran en la bodega y empuñan los rústicos instrumentos de tonelero, vasijas de barro cocido, ahí hay recipientes de cuero, tinajas, bailas de cobre para el mosto y el arrope, y prueben, prueben el vino, besen el vino, sean besados por el vino. Enamórense una vez y para siempre de esta, su tierra. Entonces, recién entonces, festejen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!